...y ahí viene el capitán, y ahí viene Osvaldo Sánchez, un hombre que tiene los galones de capitán tatuados en ese brazo izquierdo donde trae el capete y hasta de beso. Eran su quico Osvaldo, cómo no, se lo merece. Y ahí está Aguoso, el resto de la directiva, yo que subió muchísimo y lo decía la gente que hemos entrevistado, y que le dio la vuelta a esta historia que parece complicada y hoy son campeones. ¡Cole! 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 Pues ahí están, verdaderamente aquí es Osvaldo Sánchez, y el momento para toda la vida aquí se vive en este instante. ¡Santo Mamura de Torrón es campeón del fútbol mexicano Osvaldo Sánchez! Un veterano histórico del fútbol nacional que quiere jugar a la cuarta Copa del Mundo y retirarse en dos años más. Menos más llegó a Torrón y Osvaldo, que Osvaldo nos podía platicar con los los hobbyyes. Él se lesionó dos veces y lo trajeron para hacer. Con el hijo estaba haciendo un problema y él no sabía. Se recuperó como un profesional, levantó el nivel y llevó por Santos Laguna la final del fútbol internero para ser campeón. Y por eso hoy que Osvaldo se bañe de gloria, por él y toda la gente de Santo Sagura, porque por historias como esta, historias como esta. La verdad yo creo que no hay mejor alegría en el mundo que levantar la...